Este sábado, 6 de enero, gran minga de limpieza contra el dengue. Ahora nos toca a todos limpiar nuestros patios y sacar de nuestras casas los recipientes donde puedan reproducirse las larvas de mosquitos. Además de abrir puertas y ventanas cuando la fumigación esté por nuestros barrios. Porque todos juntos venceremos al dengue. Hace tu parte. Limpia, vacía y volcá. Gestión, Johnny Fernández Alcalde. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.